Música Bueno, hemos querido salir al paso de algunas informaciones que habíamos visto en algunos medios al respecto de que había de nuevo conversaciones sobre una posible moción de censura y que además en este caso había una diferencia y es que se nos había ofrecido al Partido Popular la posibilidad de obtener la Alcaldía y que la habíamos rechazado. Nunca ha sido esa posibilidad, no se ha dado. Nosotros hemos dicho que desde el Partido Popular estamos siempre dispuestos, porque así fuimos el partido más votado y los vecinos de San Fernando por tanto nos dieron esa oportunidad de poder gobernar nuestra ciudad. Nosotros siempre estamos abiertos a poder gobernar nuestra ciudad como fuerza más votada que estuvimos y lógicamente con el apoyo y la colaboración del resto de las fuerzas políticas que quieran salir de donde ellos mismos nos metieron. Porque hay que recordar que fueron PSOE y Izquierda Unida los que con su voto hicieron a alcaldesa a Cati Rodríguez, a San Fernando, si puede y por tanto ellos son corresponsables del mal gobierno que está muriendo en nuestra ciudad. Por tanto, volver a reiterar, desde el Partido Popular estamos siempre dispuestos a cambiar este gobierno. Gobierno que no puede pasar por otro cambio que no sea un cambio liderado por el Partido Popular. Y el Partido Popular siempre está abierto a que cualquiera de las otras fuerzas políticas que nos ofrezcan su apoyo y sus votos para poder conseguir ese gobierno podamos iniciar un diálogo con ellos de manera constructiva, olvidándonos del pasado y pensando en el futuro de nuestra ciudad, que es lo importante. Un gobierno donde todos unemos y donde todos armemos con nuestro trabajo para conseguir que San Fernando cada día sea mejor. Pero siempre, como no podía ser de otra manera, con aquello que decidieron los vecinos de San Fernando. Y es que el Partido Popular fue la fuerza más votada. Es decir, el Partido Popular es quien debe tener la responsabilidad de gobernar y el cambio que necesita nuestra ciudad. ¿Separean ustedes un gobierno de concentración o gobierno de emergencia? Sí, eso. ¿Toda las fuerzas políticas? Como decía, es posible, entra dentro de las posibilidades siempre y cuando el gobierno esté liderado por el Partido Popular.